De amores y otros paradigmas con Cande López Poli, no de policía, sino de poli, amor, amor libre y confusión. Y sí, y confusión. Más confusión que en tu experiencia, amigas, entrevistando, amigues, más confusión que amor libre o más amor libre que confusión? Confusión en todos los ámbitos. Sí, yo creo que hay como un hartazgo también, como que las palabras ya empezaron a molestar, como que ya tiras el comentario amor libre, no sé, como que ya empezó a joder. Total, totalmente. Creo que también esto de amor libre, hoy pensándolo como soltero, como persona no comprometida, me toca pensar también en las soledades del amor libre. Porque amor libre no imagina gente desnuda dándose amor, pero también, la fórmula como pregunta, ¿tiene soledades el amor libre? ¿Tiene noches de soledad? Yo creo que cuando hablamos de amor libre, y es justamente en lo que vamos a profundizar hoy, hablamos de una manera de vincularnos. Entonces, abarca todas nuestras formas de vincularnos. Específicamente, usamos la palabra amor libre para vincularnos al ámbito sexoafectivo. Pero para mí tiene que ver con un replantearse las formas de vincularnos. Hablamos ya en una columna, ya por el diciembre del año pasado, sobre el amor libre, la poligamia, la monogamia o la no monogamia, y sus otras formas. Habíamos hecho medio un recorrido sobre la monogamia como sistema, digamos, dentro de la sociedad patriarcal, como que habíamos hablado un poco de esos órdenes. Pero lo que hoy quiero retomar es en cómo pensamos puntualmente los vínculos, ¿no? Como más allá de esos títulos, y un poco desenmascarar ese el amor libre se puso de moda. Ah, me gusta. Está de banco, banco. Porque yo creo que hubo un momento, si no es que hay mucha gente que todavía estamos en esa, que es que ser progre implicaba tener relaciones abiertas, ¿no? Como que de repente era algo que todos nos cuestionamos, de alguna manera, ¿no? Que se introduzco de lleno en nuestras conversaciones, en nuestras formas de vincularnos. De hecho, el otro día hablábamos de OkCupid. No sé si hay otras aplicaciones que también lo tienen, pero OkCupid empezó a poner, vos tenés tipo el perfil, el nombre de la persona, monogamia o abierto a la no monogamia. O abierto a la monogamia y a la no monogamia. Como que tenés incluso esa categoría primero, o sea, viene la edad. Y OkCupid que es muy progre, que es muy... Bueno, estamos hablando como dentro de esos términos, ¿no? Claro, claro, claro. Y como que yo creo que empezó ya a dar la vuelta, ¿no? En cierto sentido, hemos hablado también de las cosas que pegan la vuelta, ¿no? Como el sistema las reabsorbe. Pero que justamente al convertirse o generalizarse el discurso sin una reflexión por detrás, se genera algo de que empieza a significar otra cosa. Porque en el uso empezamos a notar que el amor libre empieza a encubrir irresponsabilidad afectiva o un trato consumista a la hora de vincularse, que es una manera muy precaria de empezar vínculos o de entablar parejas o vínculos sexo afectivos. Y muy dolorosa también, ¿no? Entonces empieza a pegar la vuelta de que la gente empieza a tener cierto rechazo en algunos ámbitos a hablar de eso o a replantearse qué tipo de vínculo queremos tener si no hay por detrás una discusión que ampare ese planteamiento, ¿no? Si nos lo estamos planteando en serio o estamos eligiendo sin que haya una discusión que realmente los sustente. Esto es obvio, obvio. Esta cosa de ahora está habilitado, a diferencia de las generaciones anteriores, le hace padres o abuelos, ahora de repente se habilitaron, se habilitaron. Se transitan de otra manera cosas como tener 25 años y no estar casado ni tener planes de hacerlo y tener una vida plena, feliz, exitosa, aspiracional, lo que sea. También se... eso también lo formó como pregunta, ¿no? Pero lecciones de vida como tener o no hijos, si bien aún hay un montón de conservadurismo caminando entre nosotros, pero decisiones como, bueno, el rol de la paternidad, el rol de la masculinidad y demás. Y entre todas esas aperturas son nuevas formas de concebir los planes de vida, el hecho de tener una pareja, amarla, desearla y aparte desear y amar a otras personas. Cosa que, cosa que, para llamar ya es un término medio fuerte, pero... Esto de, uh, deseas a otro, uno en pareja, no deja de... O no puede impedir de golpe sentir atracción por alguien, decir qué linda que es esta persona. Uno, si está en pareja monógama, correspondería que eligiera yo... Que linda es esta persona, pero estoy enamorado de esta otra. Digo, como que desmitificar eso también de... Creo que ya desde hace un tiempo de... Tengo ojos solo para vos. Lo cual puede ser totalmente cierto, pero no impide que haya un deseo en algún momento que haga problematizar algunos ejes internos. Ahora, es inevitable. Yo cada caso de pareja abierta que vi conversar o ejecutarse... Sí. Y la realidad es que no vi nada que dijera, che, este modelo me atrae y creo que es muy viable para las relaciones que vienen. Veía como una navaja suiza. Digo, una navaja suiza del ejército. Yo hice un par de preguntas en mi Instagram. Sí. Ahí pregunté como, qué onda, vamos a hacer un panel de cómo venimos. No fue muy esperanzador las respuestas que recibí tampoco. Son tremendas. La primera fue, da igual los términos, los van a romper. Es interesante que hay términos, hay un contrato de la... Bueno, eso es algo que yo creo que está ganado. Como en el sentido de si hay realmente un espacio para hablar sobre el tipo de vínculo y relación que tenemos, ¿no? Hay algo de los contratos cuando uno establece un vínculo de pareja o cuando... En cualquier tipo de vínculo siempre hay un contrato, ¿no? Pero algo de poder, aunque sea una monogamia o una relación no monogámica, hablar de los contratos. O sea, hablar de qué pactos vamos a tener o de cómo queremos... ¿Qué acuerdos queremos que incluyan este vínculo? Poder reflexionar sobre esos acuerdos ya es un montón. Después que los vayamos a romper igual. Y sí, la verdad que relacionarte por fuera de la monogamia no te exime de que haya una traición. No, obvio, obvio, obvio. Medio que uno imagina... Bueno, no estemos con gente que conocemos en común, digo. Se me ocurre ese... Ay, ese siento que es uno de los que más se rompe. Es que sí. Sí, imagino que es el más doloroso de romper también. O que se rompa. No, me parece que es el más fácil de romper y es el que más duele. También... ¿Cómo les da el tiempo? Digo, esa gente que en relación abierta. Vamos, salgo con esta y salgo con este o con esta. Hay gente que no hace tantas cosas. Yo creo que lo tenemos que entender. En nuestra cabeza no entra porque estamos 24 horas del día conectados a laburos, hobbies y hacemos 25 millones de cosas. Pero hay gente que tiene tiempo. No, no, digo, y energía. Y energía. Y energía. Voy a decir algo, digo, porque uno imagina que no es que se juntan solas a tener relaciones y no que van a tomar una cerveza y eso es plata. Bueno, mismo los métodos anticonceptivos salen bastante caros en las farmacias. Entonces, digo, digo, no realmente... ¿Estamos hablando del precio de los profilácticos? Efectivamente, efectivamente. Ha entrado la discusión a la columna. Ha entrado la discusión. Señor Ministro de Economía, haga algo. No, por favor, continúa acá. Antes, continúe porque... Bueno, ya hablamos del tema, vamos a concientizar. Podemos ir a retirarlos gratis en cualquier hospital, universidad pública. Hospital o universidad pública, gracias al cielo. No, por suerte. Pero sí, efectivamente. Y si estás en una farmacia 24 horas sin ningún hospital público o universidad cercana, carta al Ministro de Economía. Ahora, arrobemos a masa. Es un tipo, hasta se me ocurre una campaña. ¿Qué más dijo la gente que antes de... Perfecto. Tenemos otro. Está ahí desordenado, lo voy a leer en orden. Solo puedo aportar que acabo de cortar con uno que supuestamente es full amor libre y tiene una relación abierta con una pida en la cual yo entraba con conciencia. Hasta ahí, bueno. Bueno. Pero terminó teniendo cero responsabilidad afectiva conmigo y al mejor estilo del concepto de amante me sentí. Tipo, mucha bola cuando él quería y mucho destrato cuando no podía. Una experiencia malísima para mí. Esto me entristece muchísimo. 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 Yo creo que hay una cuestión con respecto a la reflexión detrás de eso. Venimos de años, o sea, de una tradición histórica que tiene la monogamia instalada en la sociedad. Eso es lo que hablábamos un poco en la columna sobre monogamia. Y que reformular esas formas de vincularse claramente no es fácil. Y es muy común o fácil caer en el espacio en el que estamos acostumbrados. Que es un poco ese lugar, ¿no? Como que ella decía que se sintió un poco la amante. Como hay algo también de que si no podemos romper con el... Si no nos cuestionamos algunos mandatos del amor romántico. Si no empezamos a ver qué tipo de roles codependientes estamos reproduciendo en nuestros vínculos. Y es como muy difícil lograr salir de ese lugar monogámico en el que nos criaron de alguna manera. Sí, 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 es interesantísimo también. Bueno, mismo también, no por eso tiene que ser un impedimento. Pero incluso hablarlo con padres, por ejemplo, con madre, padre, tengo una pareja abierta. Es un mundo, imagino, porque también uno lo lleva muy para el lado de lo... Es algo sexoafectivo, pero inevitablemente... Además, también hablo de mi propio prejuicio. Uno imagina, ah, estás con alguien que una noche por ahí sale y te dice vuelvo más tarde. Y va a tener relaciones con otra persona. Más allá de esta cosa de la seguridad... Porque a veces me ha pasado debatiendo, conversando con gente que por ahí está en una relación abierta. Está esto de, ah, bueno, pero ahí tiene que haber la seguridad de uno mismo. Y la confianza en que yo tengo en otra persona. Y lo que construimos juntos, que seguramente sea así. Pero hay veces que no me alcanza esa explicación. Y hay veces que digo, no, pero somos humanos del carnivueso. Somos débiles y cosas que por ahí está bien que no nos cierren. Porque es una advertencia de que nos está haciendo mal a nosotros. No que seamos unos posesivos. ¿Se entiende? También, sí, yo creo que también vivimos con ciertas ilusiones que nos dejan tranquilos. Y cuando algo viene a cuestionar esas ilusiones, como que no podemos, nos enojamos mucho. O sea, nos agarra un poco una desesperación. Yo creo que, por ejemplo, hay algo que busca derribar el paradigma que se sale de la monogamia. Que es la ilusión de que somos el único objeto de deseo de nuestras parejas. Es un poco una ilusión. Que nos elijan como una pareja y que elijan no tener otras parejas o no vincularse sexualmente con otras personas. No significa que seamos el único objeto de deseo. Ni que podamos controlar el deseo del otro. Como eso no se puede controlar. Coincido. Entonces, como que tampoco es que la monogamia nos exime de todo. Sí. De hecho, no. Sí, sí, sí. Y está más que probado. No, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay algo de volver al cómo podemos trabajar eso todos los días. Que es interesante de pensar, ¿no? No dar por sentado, por ejemplo, qué tipo de vínculo tiene una persona. O sea, cuando conocemos a alguien o vemos a alguien que nos gusta. O sea, como poder empezar a hacer operaciones en el día a día que cuestionen la manera en la que nos vinculamos. Como si no hay una discusión detrás de la propuesta de una relación abierta. Si no hay una reflexión. Yo creo que no sé si estamos hablando de amor libre. ¿Cómo es eso, perdón? Sí. Si nos proponemos tener relaciones abiertas. O si nos proponen tener una relación abierta. O sea, pero detrás de eso no hay una reflexión sobre el tipo de vínculo que estamos encarando. O que queremos tener. O de la forma. Y lo pienso, es individual la reflexión en el fondo. O sea, uno tiene que replantearse cómo se vincula con las personas. Totalmente. Entonces, si no hay una reflexión personal sobre eso. No sé si estamos hablando de amor libre. Totalmente. E incluso también uno dice abrir la pareja. Bueno, abramos la pareja. Y a veces que los deseos son completamente diferentes. ¿En qué sentido? Capaz la parte A dice, yo solamente quiero tener intimidad con una persona. Tengo una atracción física por este tipo de personas. Y yo solamente quiero eso. Y la parte B capaz quiere ir a tomar un vino con una persona de su vida que le interesa mucho. Y quiere profundizar. Y entiende que eso puede incluir algo sexual, pero también afectivo. Digo, no es tan lineal. Y hay algo que yo suelo discutir mucho con respecto a los acuerdos. A veces uno pone acuerdos. Que para mí algo de los acuerdos en las parejas que todo el tiempo tienen que ser hablados y que cambian. Porque justamente nuestro deseo cambia todo el tiempo. Y las circunstancias nos ponen en diferentes lugares de la vida. Y uno de repente acordó una cosa y hoy se da cuenta que no quiere cumplir ese acuerdo. O que no lo puede cumplir y que necesita que sea reformulado. Entonces hay algo también de hacerse cargo de lo precario. Que es relacionarse con gente. Y que dentro de esa precariedad que la monogamia nos da la ilusión de no tal. Pero que en realidad al fin y al cabo no es que te garantiza una relación más larga. Tener una relación monogámica. O te garantiza que no vas a tener crisis o que no te van a engañar. Hay algo de hacerse cargo de esa precariedad. Y decir todo el tiempo poner las cartas sobre la mesa. Que es un poco más desgastante y es un poco más tedioso también. Y sí, pero nos estamos de alguna manera transparentando más. Tipo, yo quiero esto. Y quiero compartir esto con vos de esta manera. Y también entra ahí la atención con el deseo del otro. Y al final formar parejas o tener vínculos sexoafectivos tiene un poco que ver con eso. Estar todo el tiempo pensando en lo que quiere uno y lo que quiere el otro. Me agrada. Y construir algo como en común, digamos. Poder pensarse como una pareja. Sí, sí, sí. Arrancamos hablando de amor libre. Hemos culminado con parejas. Habla también un poco de cómo ha dado la vuelta todo. Sé que aparte hay memes. Traje unos memes como para reírnos un poco. De la situación. Porque el humor siempre ayuda. Cuando Titi te pregunta si tienes muchos novios. Pero vos solo tienes ansiedad e inseguridades. Hermoso, pobrecito. Haciendo referencia al temón. ¿Titi me lo preguntó? Sí. ¿Tenemos más ahí? Antes que nada quería dejarte claro que soy poliamorosa. ¿Está bien? Yo tampoco busco nada serio. Ese es... Habla justamente de esto que yo planteo como repensar el compromiso. Claro. O sea, no implica. Es justamente lo contrario. Claro, no es que de repente querés popular. Claro, implica más compromiso todavía, te diría. O sea, es como poner todo el tiempo a hacer ese trabajo de reflexión. Implica más compromiso. Quizás es reformular el compromiso como cuidado, ¿no? Y no reducirlo a la fidelidad y a un ser felices para siempre. No asimilar poliamor a... Voy a estar cómodo si no me importan nuestros sentimientos involucrados. Acá hay otro que dice poliamor. Claro, una persona poliamorosa sacando afuera los celos. Ahí en la cuota Simpson del día. La cuota Simpson, muy bien. Y los celos volviendo en la escena de un Moe sacando a Barney del bar. Este ha hablado un poco para mí de lo que vos planteabas de los tiempos. Uy, total. El poliamor y en teoría el poliamor en la práctica. La diferencia bien visible, destruido. El poliamor en la práctica. Y acá dice... El meme del perrito grande, perrito chiquito. Cuando abrís la relación y a los tres meses. Pobrecito, con un andador y antes diciendo Helliai, todo musculoso. Pobre, igual sí, igual sí. Todo lo que es memes de Ocupa me da vida. Hermoso. Yo conociendo a alguien. ¿Hay alguna manera de saber qué trae adentro antes de abrirlo? Hay gente que lo abra antes de saber qué tiene adentro. Hay gente que lo abra antes de entender qué tiene adentro. La cuota Simpson completa. Bien, este me da mucha ternura. Está con vos y con diez más. Está conmigo. Y con diez más. Estás conmigo. Se queda con los... Hay algo ahí también. Yo ayer hablaba con un amigo que es como... Hablábamos de esto de soltar el control, ¿no? De hacerse cargo de que uno no puede controlar a la otra persona. Justamente como intentar cambiar ese paradigma de posesión. De yo me vinculo con vos, pero solamente puedo quedarme con lo que pasa entre nosotros dos. No puedo controlar lo que haces el resto de tu vida. Ni debería por qué. Ni debería querer hacerlo de alguna manera. Como eso es a lo que yo creo que apuntamos con esta reflexión. Total. Sobre el amor libre. Y bueno, y en ese sentido como que hablábamos de esto, ¿no? Uno se puede quedar con lo que pasa con la otra persona. Todo el aura que pasa por afuera, lo que los otros digan, lo que el otro haga... Tanta energía, ¿no? Se te escapa. Y es un poco una fantasía también. Porque uno ahí entra en un montón de fantasmas que no tienen tanto que ver con la realidad, sino con lo que uno se crea. Monopolizar el deseo. No, no. No hay forma. Y acá un gatito ahogando en un... Meme muy 2019, 2018. Sí. Un gatito. Yo, una persona que recién conozco, ahogándole en un tazón que dice Relaciones Abiertas. En algún momento estaba esto, ¿eh? Y sí, yo creo que... Yo creo que hay algo interesante también como de... Yo siempre tengo una amiga que tiene una relación monogámica, convive con su pareja. Sí. Y que cuando hablamos de su monogamia, digamos, o de su vínculo, siempre decimos que es como una monogamia elegida, ¿no? Como que hay reflexión detrás de esa monogamia. Entonces, justamente volver a esto, ¿no? Que la monogamia sea una opción más. Y que podamos elegir qué acuerdos podemos y queremos cumplir y qué tipo de vínculo queremos construir. Y dentro de eso, bueno, lo que opinen los de afuera es tema de los de afuera. Y justamente aprender también a no ser los de afuera, ¿no? Como a no opinar. No ser el de afuera en tu propia relación. Bueno. Es remera. Tenemos remera. Cande, gran columna, gran debate has sorteado acá. Gran construcción, mucho a ver con la apertura también. La verdad, un placer una vez más compartir el aire con usted. Muchas gracias. Igualmente, Esteban Checho. ¿Te quedás para el cierre? Obvio. Efectivamente. ¿Qué es el cierre? El cierre de todas las tormentas juntas con Cande López, artista, rupturista. Pateadora de tableros, más y mucho más. Conductora asignada. Conductora asignada, también, 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 también. Ella fue testigo de lo que se me complica interpretar los GPS. ¿Qué es el cierre? ¿Qué es el cierre? Voy a decir. Gracias.